Felicidad, en el día de hoy, te deseamos salirnos, mucha felicidad de hoy. Mucha felicidad, en el día de hoy, te deseamos salirnos, mucha felicidad. Quiero decir, que ha estado en todos los eventos más importantes que ha habido también, de actividades en La Habana, de San Espíritu. Juan Guerrique Rodríguez Valle, el maestro de aquí, la voz organizada. Maestro. Ustedes se conocen. Oye, me tengo que decir una cosa, usted, el autor de Cala, podría haber sido, no sé, pero a ti te lo agradezco personalmente. Siempre que yo tengo una duda Te llamo Y tú también Me llamas Me llamamos Cuando oigo algo en otra emisora Llamo a Lino Lino, acabaron de decir esto por esta emisora Arriba ¿Qué te lo digo? ¿Te acuerdas con el disco aquel De las canciones de Maní Cuando yo oigo decir De Pepe Sánchez Yo tengo la patria Llamé a Lino desde La Habana Lino, acabaron de decir esto Y mismo Muchos errores se cometen En la emisora Y en la televisión Mira, Longina Yo lo vi por radio, Lino Que se la atribuyeron a Cíldo Garay ¿Cuál? Longina Por la emisora Yo llamaba a la emisora ¿Eso le gusta a él? 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 Fíjate Yo te iba a decir una cosa Este... Para mí Para mí Este homenaje Que ustedes me dan Recibo Pequeñas Pocas personas Pero grandes Amigos míos Amigos míos Amigos míos Amigos míos Entonces una vez Recuerda yo Una anécdota De que el rey Alfonso VII Le puso una medalla A un famoso escritor Por el avión de la moría Entonces le dijo él Muchas gracias Su majestad Por haberme Entregado esta condecoración Que me merezco tanto Entonces el rey le dijo Qué raro A la... A todas las personas Que yo le he puesto Esta condecoración Han dicho Gracias majestad Yo no me merezco Este homenaje Y le dijo A Miguel de Dumont Dijo Bueno ¿Usted sabe por qué majestad? Porque han dicho la verdad Han dicho la verdad Yo le digo a ustedes Que sí Si de homenaje se trata Yo vengo defendiendo La música espiritual Desde hace más de 40 años No solamente La música espiritual Sino la música De Santiago de Cuba La música Trovadorica en general Cuando a mí me piden Que haga un libro Sobre trova espiritual Digo no Yo no bailo En casa de trompo Porque aquí tenemos Por lo menos A cuatro Que yo sepa A cuatro Personas Que pueden hacer Un libro Mejor que yo Tenemos aquí El maestro Rodríguez Valle Que escribió Un libro Maravilloso Sobre la clave Sobre la trova Dijo que debería ser reimpreso No se ha vuelto Ahí primero otra vez ¿Verdad? No 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 científicos. Tenemos ahora aquí, que vino a pasar aquí, a Gaspar Marrero Pérez Urría, que ha hecho un estudio de la discografía de la trova espiritual, dos de ellos. Oye, fue una investigación exhaustiva tremenda, son tres ya. Y tenemos analíticos en enciclopedia espiritual, ya no se han aprobado un libro, no se han aprobado un libro. En el domingo, en el domingo, en el domingo. Entonces va a ser otro escritor espiritual. Ya tú no eres, porque es un escritor ambulante. Tiene una verdad, no tiene una verdad, que que canta, tiran un trito y tocan guitarra, los demás tocan guitarra también y cantan también, porque quien le va a decir a Rodríguez Valle, que no canta, está tocando guitarra del tiempo, y los demás sí que son igual, pero yo no hago un libro, te estoy apretando a cómo es tu libro, a copiarle a Rodríguez Valle, copiarle a Juanelo, copiarle a Gaspar, copiarle a ti ahora, no, eso no es honesto, yo tengo la suerte, suerte no, eso no es suerte, que me han publicado ya ocho libros, publicados, tengo dos en la computadora, espero que salgan antes y que me vayan a firmar. Siempre que yo he aparecido la música espiritual, siempre, siempre, y todos los libros, tomen muchas cosas de Rodríguez Valle, y por supuesto, tenía crédito, cuente el libro de Rodríguez Valle, yo no tomo nada ajeno, sin decir de dónde yo tomé, como tiene que ser, ¿no? ¿Es verdad Rodríguez Valle? Así que hay que hacer, decir de dónde tú cogiste. A la puerta. Así que, vamos a utilizar entonces, ¿me llamo? ¿Me llamo? Ahí está acá. Música Tal parece que estás arrepentida y que buscas nuevamente mis amores Acuérdate que llevas en la vida una senda cubierta de dolor, cubierta de dolor Música 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 el machete, el machete, el machete que se le entregó personalmente Raúl Castro. Muchas primacías, duró siempre tres años, está también. Merece también estar aquí, un detalle. Pero bueno, a veces... Y medio que, por favor, grabó en todas las casas de Corazón que el constante de Cuba grabó. Incluso, estando yo en Puerto Rico, en Santurce, en una casa que venden discos, encontré un disco de bello que dice, yo grabé eso, con bimbi, un trío oriental, y nunca he visto ese disco, o sea, lo di, en el tema de lo real. Pero cometí el error de prestárselo a un famoso locutor y promotor de la música, de Don Juan Mercero, que estaba fallecido ya, y no se lo devolvió. Y entonces, Evelio, que le cantó a Cuba y Venezuela primero que nadie. Cuando Fidel y Chávez estaban por el mundo, andaban por el mundo tanto como ser la importancia, la libertad del pueblo, y ahora, en las Naciones Unidas que le habían hecho penales a Fidel y a Chávez. Y ahora, yo no he oído en ningún emisor de radio, ni siquiera aquí, que hayan puesto esa canción. Ayer la traje, para que lo oyeran los compañeros que estaban allí. Pero, los técnicos eran tan malos, que yo digo así, y se lo digo a ellos que están presentes, que no supieron con él, dijo que no se pudo oír esa canción. No sabe usted ni cómo se sabe. Bueno, el presidente aquí hablado, que estamos hablando de la Pinto. Asiduamente, porque quien no venía de Santa Pinto, pero pasaba por aquí, y... En el medio. No, para que Dalito se ponga en medio, dale. Acá, el amigo mío. Sí. Gran promotor de la música espiritual, escritor, gran amigo. Me invitó otro día a un festival de la droga, en Santa Pinto. ¿Años? No sé. Muchos años hace ya. Entonces, Juan Enrique Rodríguez Valle. Nos veíamos ya en Santiago de Cuba. Él escribió un libro interesantísimo sobre la historia de la Codes de Clave. Y sobre la historia, también, de los principales probadores de aquí, de Santa Pinto. Con la letra, las canciones, con un cancionero. Un libro maravilloso. Te lamento muchísimo que no se haya vuelto a escribir, a hacer una segunda edición. Entonces, vine aquí, y me hospedé con una compañera en el Hotel Plaza. Y allí estaba cantando un dúo. Nos reuníamos. Yo vine con José María Ibarra, que tenía el dúo José Canella, con otra muchacha. Ya había muerto esta cantante. Nos reuníamos ayer por la mañana. Él, Rodríguez Valle, y yo, a conversar. ¿De qué íbamos a hablar de droga, no? Y después, para cantar droga. Todo lo de ese cantante. Y en uno de esos viajes coincidió, o no coincidió, con un cumpleaños mío. Entonces, ellos me sorprendieron, al igual que ahora, en un club que había, por aquí, por esta calle, el Hotel Plaza. Yo no sabía nada. Yo fui. Y entonces, me celebraron allí, por su cumpleaños, hace muchos años. Y ahí, seguimos. Entonces, cada vez que iba a Rodríguez Valle, muchas veces, a Santiago del Pueblo, a la conferencia. Claro. Todos los amantes de la droga íbamos a escuchar los sabios consejos, y las anécdotas, y las lecciones de droga que nos hablan. Entonces allí, una vez llegó una computadora, y una conferencia con una computadora. Y otra vez, un trío. Otra vez decidimos nosotros, matar para siempre, esta vez. El santi-espíritu que está en el mate. El santi-espíritu. Y en el medio del festival, el santi-espíritu, hubo que esta vez tener una ambulancia para la banda. Lo pusimos muy triste todos, pero felizmente, está más joven que nunca ahora. Ahora cuando yo me lo encontré aquí en el Culeval, el coño se muere a Rodríguez Valle. No puede ser ser el hijo de Rodríguez Valle. Ya Rodríguez Valle. Es decir, que yo considero, como dije ayer, una intervención breve que hice, que los espirituanos han tenido la suerte de tener a cuatro, por lo menos que yo conozca, personas que se ocupan de las drogas espirituales. Rodríguez Valle. El maestro de profesión. Bueno maestro, Manuel. Manuel, que vino por acá. Ha hecho una discografía de las drogas. Manuel, Gaspar Marrero, Pedro Rubrián. Ha hecho una selección de la discografía de las drogas. Maravilloso. Producó un ejemplar de 300 ejemplares. Eso no hay que hacer ni para dar 300 ejemplares. Y Lalito Carlos, que siempre ha sido el historiador andante. La enciclopedia viva de la droga. Cuando alguien quiera saber algo de la droga espiritual, hay que preguntárselo. Y ahora me sorprende gratamente la noticia de que Lalito ya va a imprimir un libro de la droga. Eso va a ser como un remate de todo lo que han hecho los demás compañeros. Así que yo, el primero que conocí, a Rodríguez Valle, de los grandes escritores de aquí. Investigadores de la música. Me plazo como dije. Fui a tu casa una vez. Había que atravesar una línea. Entonces, amuzamos en la casa. Hablamos de drogas. A su hijo. Muy linda muchacha. Ya tiene tres. Ya te hizo tres nietos. Tuvimos allí conversando mucho. Como amigos de toda la vida. Y así, me plazo mucho. Haber conocido a Rodríguez Valle. Y a todos los demás. Y a Lalito, que ha tenido esa amabilidad de sorprenderme celebrándome este cumpleaños. Lalito, yo lo quiero mucho. Porque fuiste una vez al Festival de la Droga. Y llegué a tanto. Ya los festivales de la droga se han convertido en un reducidísimo grupo de participantes. Cuestiones económicas. A mí me ha sorprendido mucho este año. Hemos tenido una acogida buena. Nos hemos hospedado en buen lugar. Tenemos una guagua buena en Orgeo. Una muchacha muy atenta. ¿Cómo se llama la muchacha? Miria. ¿Eh? Miria, ¿no? Miria, no. No. Dayana. 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 Dayana Ruiz. Se ha ocupado mucho. Yo la conocí en La Habana. Cuando fui a presentar el grupo. Digo, el disco. El disco. De la muchacha. El canto. El trío Palabra. El trío a su tiempo. La conocí allí. Y le dije que yo no iba a Santi Espíritu. Y hacía muchísimos años. Me habían dado la llave de Santi Espíritu. Y después habían cambiado la cerradura. Y no pueden entrar más. Entonces ella me dijo. No. Este año vamos a poner la cerradura. Nueva para que usted vaya. Y aquí estoy. Muy agradecido. Como decía Pedro Valle. Muy agradecido. Muy agradecido. Y muy agradecido. Gracias.